Bajando la ladera Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, moviendo las caderas Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, y a ver, y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo, ni te tengo, ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos Para qué quererte tanto Para qué tanto deseo Para que este loco amor Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti Que me separe de mi En el video Más de la vida No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Música Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español donde va Y mi dulcinea donde estarás Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Música Soy feliz con un vino y un trozo de pan Música Y también como no con caviar y champán Música Soy aquel vagabundo que no vive en paz Música Me conformo con nada, con todo y con más Música Tengo miedo del tiempo que fácil se va Música Música Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Música Y mi dulcinea donde estarás Música Que tu amor no es fácil de encontrar Música Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Música 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 Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando Moviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú le bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese quererme Y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Y a ver, de qué te vale ahora presumir, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Y a ver, de qué te vale ahora presumir, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Y a ver, tú no es sólo por orgullo ese quererme Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco, amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Y poderte con placer Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Que daría por tener Y poderte con placer Que jamás te perdería Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti No acierto a ver el camino No quiero estar De Ken Ni siquiera Muchas gracias No 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 Suena Quay No Que sea Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también, ¿cómo no?, con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo, que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Vídeo, váquila, váquila y champán Les dais, Gracias por ver el video. 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 Soy de aquellos que viven buscando...